Este es el número 14 que vamos teniendo en la provincia y con esto cubrimos tres áreas de San Salvador, de las cuatro áreas operativas que tiene San Salvador de Jujuy, con esta cubrimos ya la tercera y próximamente será la de Huayco para agosto, porque los equipos de los CEPAD necesitan entrenamiento, necesitan entrenamiento en asesoría pre-test, post-test y sobre todo la capacitación para hacer los test rápidos en VIH, que para eso contamos con el aval del Departamento de Bioquímicos de la provincia, con la red de diagnósticos de la provincia y por supuesto con los bioquímicos que son los que en definitiva nos entrenan para hacer estas tiras reactivas en VIH que se llaman test rápidos. Son test gratuitos, como dice el eslogan o la propaganda que hacemos es confidencial, secreto, voluntario y gratuito. Entonces eso es para que la gente sepa, nosotros el test rápido es una herramienta muy válida porque un test rápido acerca la posibilidad de hacer una serología para VIH en el campo. Esto le ahorra tiempo a la persona, le ahorra dinero, le ahorra tiempo, no necesita una orden médica, lo que sí pasa por un estado, un consultorio previo que se llama asesoría pre-test, se hace firmar un consentimiento informado y posteriormente se hace el test rápido. Pero el test rápido nunca es diagnóstico de VIH, para eso necesitamos la intervención del bioquímico y para eso necesitamos una extracción de sangre para confirmar este positivo o reactivo preliminar que te da el test rápido, pero el test rápido nunca es diagnóstico de VIH.